¿Qué es la zona de Paso Córdoba? Vamos a organizar una expedición para rescatarlo porque tenemos marcada la posición, pudimos ver el video porque había quedado grabado en la cachera el teléfono, así que vamos a buscarlo. Equipo Expedicionario Atrás de esa piedra tipo Tailandia, estaría el drone. Y acá, acá llegó el otro equipo de rescate. Cualquier emergencia que haya, buscas una acá, que es la Repesur de Parques. Bueno, esa es la Repesur de Parques. Cualquier emergencia se pide ayuda ahí. Supuestamente, atrás de esa piedra, ahí estaría el drone. La subida es exigente. El nivel de pendiente es bastante importante. Si bien no somos montanistas profesionales, vamos a hacer todo lo posible para llegar. Bueno, estamos por el camino de rescate de uno de los drones. Como sabrán, esto es para Patagonia en Lifestyle. En un terrible esfuerzo de producción. Acá vienen las chicas. Adri, Loli, Sergio. El dueño del canal, que está haciendo el aguante. Sergio, unas palabras. Bien, bien, bien. Ahora, cuando recupere el aire, estamos aquí. Klausi, la piedra alta. ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Y aparte hay un alambre de pudos acá Estas piedras están sueltas Poco a poco vamos avanzando Aquí nos encontramos con esta parte de piedra Piedra un poco suelta, con mucha pendiente Así que eso hace que se demore un poco más la subida ¡Gracias! 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 Bueno Este es Sergio Loli Acá está Lauti Estamos muy cerca Muy cerca Tiene que estar por acá, ¿no? A ver Acá está, señores Acá lo tenemos Encontrado Bueno Ahora vamos a evaluar daños Gimbal Salovezano, una aspa Rota, que con esta aspa puede volar Ni manchado, ni rayado Un poco de polvo Está Impecable Ya con el dron Sano y salvo, iniciamos el descenso Chau, ¿no? Gracias por ver el video Encontramos el dron finalmente, vamos a celebrarlo, estamos con los amigos, hicimos la caminata Yo tuve alguna dificultad para bajar porque me metí en un bosque de nires que era impenetrable Ya estamos acá, vamos a hacer unos buenos sándwiches de bondiola de cerdo aquí en la plancheta Y después le contamos Música 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 Y luego de este maravilloso almuerzo vamos a caminar un poco por el bosque Música ¿Qué lugar Marta no? Mirá que colores que tenés acá para pintar Al que le gusta la pintura de la naturaleza, el paisajismo Mirá los colores que tenés acá, una paleta Este es el trabajo de los pájaros carpinteros Música 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 Sin dudas la pérdida del dron ha sido la excusa perfecta para conocer de cerca este lugar que nunca olvidaré Y para pasar un día con amigos Nos vemos en el próximo video Música Música Si te gustó el video, suscribite Solo tenés que hacer click en el botón de suscripción Y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos Música Música